Aunque nunca ha contado con equipo necesario de protección y tampoco fue designado como un centro médico para atender a pacientes afectados por el coronavirus, el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez de nuevo atiende casos. Hasta el pasado lunes, en el área de urgencias habían cuatro pacientes, dos más internados en el área de choque y uno más en medicina interna. Lo anterior, porque el hospital no puede remitirlos a la clínica de atención respiratoria COVID-19 Poliforum, que se encuentra saturada por la tercera ola de la pandemia. En entrevista para Alerta Chiapas, un profesional de la salud que pidió reservar su identidad por temor a represalias, aseguró que no cuentan con lo necesario para atender los casos de contagio. Explicó que el Gómez Maza no debe atender a pacientes con COVID-19 porque recibe a otros con diversas patologías y provenientes de otras ciudades. Asimismo, siguen brindando consulta externa, lo que podría generar más contagios. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.